¡Hola! Hoy estamos en un nuevo video de estos nuevos guys Esperando que se inicie la partida de hoy en la visión Ya Ya Uno ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡A ver! ¡Uy! 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 ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Sop! Listo, en la otra guardada. ¿Qué? Yo le puse calatorio. Dos. 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 Cómo te puse la lucha. Dos. Dos. Uno. Dos. 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 No dije nada. No, ¿qué pasa? No me ha pasado nada. No me ha pasado nada. ¡Vamos a las chicas! ¡Nos, oí! Uy, ¡ay! ¡A un poco! ¡A punto de morir! ¡Ey! ¡Qué! ¡¿Qué! Un esferio Un Creo que ahora es el primero porque A ver ¡Demon! Está bien No, no es algo así Cómo meterle Cómo meterle Pulsando Pulsando Aún Saúl ¡Suscríbete al canal! 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 No, solo me queda una vida. Ahora no voy a pegar, solo con esto. Y esto, por mi caso, no merecemos. ¡No! 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 ¡Me maté para el sol! ¡Me levanté! ¡Me levanté! ¡Me levanté! ¡Suscríbete! 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 ¡Se escuchan silencio con el truco central! Lo más que van a escuchar es el sonido de la chiquita No ¡No! 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 ¡ Me hiciste un pudo tan intentado para darme esta cueva. Me hiciste un pudo tan, y me hiciste un pudo tan, y me hiciste un pudo tan. ¿Por qué siempre muero? ¿Por qué no me hiciste un pudo tan? Mi hija, ¿por qué no me hiciste un pudo tan? ¿Por qué no te hiciste un pudo tan? ¡Puedo darme una pelota tan. ¡Ah! 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 Buco, man! ¡Ah! ¡He! No! ¡Ah! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, espérate. Es solo una partida. Perdí. Maldito player UF. W-W-W-124-G-P-B-B. Te odio. Casi media hora. Bueno, media hora. ¿Cómo va esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! ¡No te caí más! Bueno, eso fue todo. ¡Chao!